Estudio Reggae Music Traicito produce Y si para el cumara, 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 con el suelo de mis pies. ¡No! ¡Gracias! 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 Los voy a noquear como noqueo a los verbos La calle me escuelan, las palabras me recerco Mantengo el asiento por encima de los límites Siempre subterráneo pa' moverte como títeres Fui no eres tigre, pregúntalele 5 Loqueando rivales como los coños de Kimbo Los mando pa' limbo cuando suelto la metralla Y tu chica me tiene como un fondo de pantalla Pinta tu rayas, madafaka, esto es real Bienvenido al bajo manga si suena mi material Me tienes que respetar pa' que lo mío te respete Si te me equivocas con el flujo te sometes Si al oro te meten directo pa' tus entrañas Escarburando la mente con corazón y cizaña Esto te daña como el puertulitano Haciendo conexiones, la ruta me lavaro Llego de que me encuentre en mi buscando yo ese madafoco No voy a descansar hasta callarle yo su boca Siempre yo aniquilo mostrando la nota loca Solo un V4 que se asume el madafoco Abra don a mababai, a despidarte del mic Si no sabes usar los boxes, solo dile bye No tienes garganta y te falta el style Next level group, sabes que aquí sí Yo recuerdo en diamante con destino Y-N-L-Minlaus Clemen Nena Lecúte 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!